Hola mis olas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal nuevamente. Hoy día les traigo un maquillaje medio cerquero, de festival, de carnaval o de Halloween, como algunas les dicen. Bien, vamos a estar haciendo maquillaje súper colorido. Este de aquí fue como que una aportación a una colaboración de un grupo que se llama Your Solid Makeup. Así que es un grupo de chicas, así que quise hacer algo muy encendido, ya que el tema que pusieron ellas pues era carnaval. Así que quise compartir este maquillaje como lo hice. Como están viendo en pantalla, ocupé un corrector bien claro. Este es de Huda Beauty, pero puedes utilizar un Jumbo también, combinado con un poco de base. Tal vez lo puedas hacer. Así que vamos a utilizar bastante de esto, porque quiero que los maquillajes queden muy intensos. El maquillaje de hoy va a ser con una paleta que es muy económica, pero déjenme decirles que esta es la paleta que pigmenta un montón. La verdad es una paleta que está muy barata, pero muy buena. Vamos a ocupar este color violeta y lo voy a estar aplicando en la cuenca, como pueden ver, así muy 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 intenso. Luego voy a estar ocupando un color rosa de la misma paleta y lo vamos a ubicar en el cat crease, pero más adentro. Y lo vamos a estar combinando un poco con la sombra violeta que hemos aplicado. Ok. Que tengan mucha paciencia nada más a la hora de combinar colores, porque a veces cuando combinamos colores así con paciencia, a veces nos sale tal vez muy entregarados los colores y no se captan bien. Así que vamos a aplicarlo con mucha paciencia y mucho amor también. Gracias. 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 Ahora voy a estar aplicando la sombra negra, como pueden ver, y vamos a aplicarlo abajo del color morado. Ok. Vamos a darle un poco de profundidad para que se marque así bien bonito a la hora de pasarle el corrector. Vamos a estar aplicando nuevamente el corrector, como pueden ver ahí, y vamos a hacer lo que es el famoso cat crease. De esta manera, pues, podemos lograr hacerlo como quien dice, perfecto. Esta misma paleta vamos a tomar un color azul y lo vamos a aplicar adentro del cat crease, perdón. Me trabo mucho. Vamos a estar aplicando aquí. Las brochas que estoy utilizando son de varios sets de color. Ya saben que tienen código de descuento cada dos o cada uno. En esta parte de aquí vamos a ocupar este color y luego lo vamos a ir graduando con un color azul más oscuro hasta llegar al color morado. Agarramos bastante esta sombra y lo que vamos a hacer es cerrar esa esquinita con este color morado y lo vamos a estar metiendo un poquito más el color. Ok, en esta parte sí lo quise aplicar bastante y lo que me gusta de estas sombras es que pigmentan de maravilla, como pueden ver. Y vamos a marcar muy bien esa parte de la esquinita, ok, para que se vea muy marcado. Y luego la parte de lo que es el hueso de la ceja vamos a aplicar la sombra clarita que tenga esa paleta. La vamos a aplicar para poder difuminar los colores de arriba. Luego vamos a poner unos brillos de esta marca Rude Cosmetics y la vamos a aplicar aquí con una brochita. Esta brocha es angular pero bueno, pueden aplicarla hasta con los dedos. Puedes aplicar cualquier brillo que tengas con la mano y vamos a ocupar estos brillos de esta marca. Luego como a mí me encantan los brillos le voy a estar ocupando un brillo extra que encontré por ahí que son unos brillitos para uña y le puse que tienen unos toquecitos rosados. Así que esa parte pues si es que gustan lo pueden hacer. Luego vamos a marcar también abajo de las pestañas pequeñas voy a ocupar también las sombras azules. ¡Gracias! Así que vamos a limpiar esta parte. Como pueden ver cae a veces mucha sombra y se mancha mucho. Así que tenemos que limpiar. Por esa razón yo siempre hago mis ojos y luego después mi rostro. De esa manera pues ya no voy a estar retocando nuevamente mi base. Porque eso a veces mucho pasa cuando maquillamos los ojos después de la base pues esto nos puede pasar. Así que para no estar en ese plan bueno hago después el rostro. Ok? Hacemos el corte con esta toallita y luego nos vamos con las pestañas. De esta marca tiene el código de descuento KADOL1 y son unas pestañas súper grandes. Pero si gustas hacer delineado en este maquillaje lo puedes hacer. Eres libre de hacerlo. Bueno mis dolls luego nos vamos con la base, el rubor, el polvo translúcido, el iluminador. Y bueno creo que eso sería el rostro chicas. Pero si ustedes quieren como hago mi rostro este renovado pues me lo dejen en el comentario. No se olviden. Utilizando un poco de iluminador o puedes agarrar una sombra media dorada. Que eso fue lo que utilicé creo si no me acuerdo. Porque ya fueron varios días que hice este maquillaje. Ok? Y en la parte de la línea del agua pueden ocupar cualquier color. Pueden ocupar lápiz negro, lápiz blanco, lápiz en tono piel o parecido al corrector. O puedes utilizar de cualquier color. Ahora para la línea del agua voy a estar ocupando este lápiz en tono menta. Que es de la marca Makeup Geek. Pero puedes utilizar el color que a ti más te guste. Bueno como ya por si ya es muy llamativo el maquillaje. Pues por qué no ponerle algo más de color. Bueno chicas aquí ya finalizamos con el rubor y el iluminador. Y así nos quedaría este maquillaje medio de festival. No sé es un maquillaje muy intenso. Pero quise compartir porque yo sé que hay muchas chicas que les gusta lo gramático. Así que mis dos nos vemos hasta el próximo video. No se olviden de darle un dedito arriba y suscribirse al canal. Y no se olviden de compartir el video si es que les gustó. Bye bye. Chau. 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 Chau.